Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Cantar de los Cantares Capítulo 3 Versos 1 al 4 Esto dice la esposa En mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba Lo busqué pero fue en vano Me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad Buscaré al amor de mi alma Lo busqué pero fue en vano Y me encontraron los guardias de la ciudad Y les dije que no vieron aquel que ama mi alma Y apenas se fueron encontré al amor de mi alma Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video